Estamos en Deuteronomio capítulo 6 y quiero leer algunos versículos para darte una reflexión de dos minutos. El verso 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto a casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. El 15 dice, porque Dios es celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Escucha bien, porque mucha gente en el día de hoy usa versículos y palabras del viejo pacto para condenar a las personas, pero la Biblia establece en el nuevo pacto que estas ser estas eran leyes que Jehová ponía al pueblo, verdad? Y que pertenecían al viejo pacto. Porque hoy, por ejemplo, el cristiano, el creyente, la gracia está sobre él. Aquí el cristiano era condenado en el viejo pacto. Ahora en el nuevo Jesucristo vino y cumplió toda la ley por nosotros. Y hoy nos permite vivir una vida en libertad basado en escrituras que son prometedoras y hermosas para nosotros, como Romanos capítulo 8, que establece claramente que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación alguna y que el acta de los decretos que estaba plasmada para acusarnos fue destruida. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y nos liberta de toda atadura, de toda ley, de todo rito, de promesas que tengamos que hacer obligatoriamente. Ya eres bendecido en Dios en lugares celestiales a causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vivir atado a la ley no tiene ningún tipo de sentido. Vivir atado a la religión no tiene ningún tipo de sentido. El nuevo pacto establece que cuidemos con diligencia esa libertad que Dios Jesús ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Vive libre, siempre sonriente, asegurándote de vivir bajo este pacto de sangre que Dios ha hecho a través de su Hijo amado Jesucristo para libertar a todos los hombres de la condenación del pecado. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Saludos. Esta es una invitación para que te suscribas a nuestro canal. Dale a la campanita para que cuando haya una intervención seas el primero en recibirla. Gracias.